¿Qué es la urna? Que tendríamos que hacerlas y bueno, se ha dado la oportunidad. Ustedes no se olviden que atravesamos una pandemia bastante complicada en la cual pudimos sortear con bastante éxito. Fue uno de los pocos cementerios que nos dio quiebra en el país y ahora estas obras urgían y se están haciendo. En los alrededores del cementerio todavía se puede expandir el mismo tomando en cuenta que todavía hay terrenos baldíos, hay como una especie de campo. ¿Se habló en algún momento de desarrollar una expansión de este cementerio? La Administración Esquerra tiene planificado la extensión del cementerio hacia el costado del terreno baldío. Ya hay toda una planificación, una obra, los planos están pronto, ya se ha rellenado el terreno y yo creo que en breve se dará comienzo a la obra porque es una planificación ya realizada, es uno de los objetivos de la Administración y es una necesidad imperiosa porque la ciudad ha crecido enormemente, la población también y el cementerio se ha quedado en el tiempo con el mismo espacio acompañando ese crecimiento de población. Entonces ya no da para más, hay que ampliarlo y bueno, está todo pronto para iniciar. En su momento, cuando el Intendente así lo disponga, la obra comenzará. Clorebor, te consulto además sobre lugares aquí dentro del cementerio que son pagos, que mucho tiempo son exclusivos obviamente porque tienen este tema que lo acabamos de mencionar. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando ya no se está pagando el impuesto? Estaría bueno explicar sobre ese tema porque obviamente las familias se van transformando, algunos se van de Tacuarembó, capaz que después no queda descendencia. Explícanos sobre eso, ¿qué pasa? Legalmente todos los pantiones son propiedad de la Intendencia Municipal de Tacuarembó, la Intendencia Departamental. Lo que tienen las familias son el derecho de uso. Ese derecho de uso es transmisible a los herederos que van falleciendo, los titulares, pero cuando existe un abandono que significa mucho tiempo, la Intendencia acciona con todas las garantías legales y se procede o al recambio o a asumir la Intendencia esos derechos y los vuelve a otorgar a la población. Son casos extremos en los cuales no aparecen herederos, nadie se hace responsable y el Panteón está en situación de abandono. Lo mismo pasa con los urnarios. Cuando existe un tiempo prudencial, se hacen los llamados respectivos para que los familiares asuman su responsabilidad y hay una ausencia de los mismos, se procede de la misma forma. Es decir, se hace el desalojo y se vuelve a otorgar ese espacio. En el caso de los nichos, o sea, fallecidos que están en los nichos, hacemos todo un trabajo individual de ubicación de las familias respectivas, se hacen los llamados respectivos por radio a fin de dar garantías y si no aparecen los responsables directos, familiares directos, se procede al desalojo para habilitar ese lugar para otro. Siempre decimos la tácita legal que dice, cuando un derecho deja de ser asumido y afecta a un tercero, entonces tenemos que ejercer el derecho correspondiente. Y así se actúa. Por supuesto, dándole garantía siempre y agotando todos los necesarios recursos para ubicar a los familiares, porque la idea no es desalojar por desalojar, sino respetar lo que significó ese ser para esa familia. Pero cuando no existe la responsabilidad asumida, nosotros tenemos que, por garantía para los ciudadanos, asumirla nosotros.